Ambrosio Franco Añuelos Ambrosio Franco Añuelos, a sus órdenes, mi especialidad es en fruticultura, la licenciatura y la maestría en planeación de los recursos hidráulicos que hice aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues que a través de las prácticas que se hacen durante la carrera agronómica, les puedo decir que hay muchas cosas relacionadas con la agricultura en donde es muy importante promover variedades que sean con resistencia a problemas fitosanitarios que nos garanticen una buena calidad de cada producto, ya sea hortícola, agrícola o de otra especie, puede ser hasta ornamental. Pues tiene una gran relación con la sociedad, porque llevamos productos a través de los alumnos que hacen una estancia o hacen un servicio social en donde enfocamos a que apliquen sus conocimientos teóricos y que los lleven a cabo a través de esa estancia y que sean capaces de transmitir a la sociedad cómo es la economía de ese entorno. Simplemente un invernadero, cómo produce una hortaliza y qué tanto impacta para que haya más ocupación del entorno de esa sociedad. Porque la universidad es lo máximo para nosotros y arriba la UAS.